de youtube hoy les vengo a traer un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hacer un vídeo diferente como ya les había prometido anteriormente ya les había dicho que íbamos a hacer algo de dragon ball super así que ya por fin vamos a hacer este unboxing de estos dos sobres que tenemos aquí de se osama aquí tenemos estos dos sobrecitos y pues en cada sobre viene una figurita de se osama en el reverso podemos encontrar estas ocho diferentes figuras que nos pueden salir en cada sobre ahí podemos observar y bueno acá está la marca que nos está distribuyendo aquí en eeuu esos me costaron aproximadamente 550 que serían como unos 120 pesos cada cada paquetito las vamos a empezar con éste pero rapidito y bueno chicos pues como les había comentado antes pues ya quería hacer estos vídeos de dragon ball super a mí me encanta guau mira lo que nos acaba de salir un tronc wow no me los imaginaba así eh pensé que iban a estar más pequeños pero creo que si si van a ser puros llaveros porque esto es la figura de tronc y pues es un llaverito vamos a ver a ver qué tal la calidad y todo eso y aparte pues viene uno de estas de estas basecitas donde se puede poner si no lo puedes si no lo quieres usar como llavero lo puedes usar como como pues no sé para coleccionarla no para ponerla en tu colección y acá tenemos la cadenita aquí tenemos la cadenita y vamos a armar esta figura ahí está ahí tenemos a troncs con su espada y pues tenemos la basecita también esta es la de dos estrellas vamos a empezar a sacarla vamos a abrirla y aquí tenemos a vegeta super saiyajin blue creo así se llama esta figura vamos a sacarlo rapidito ya no voy a sacar la cadenita ni la base ok para que este vídeo no se alargue mucho ahí tenemos a vegeta super saiyajin blue ahí está está más o menos creo que deberían de mejorar un poquito más en los detalles como por ejemplo de sus ojos y del material con eso estaría un poquito mejor estas figuras pero bueno es lo que no lo que tenemos ahorita vamos con el siguiente esta es la esfera de tres estrellas tenemos la base y esta es la figura que nos salió en la tercera esfera la de giren y bueno esta se arma así nada más esta si está bien hecha no se mira tan tan defectuosa chequen y pues todos son llaveritos también este también trae su propia base y su cadenita aquí lo podemos observar ahí está giren bonita figura y bueno estas son las que nos salieron las tres la de vegeta trunks y la de giren no nos salió ninguna de goku bueno esperemos que en la próxima están tan geniales ahora si vamos a abrir las de zeosama ahí tenemos este y bueno antes de que los abramos ya hace tiempo había comprado una de estas y pues no me pude aguantar y lo tuve que abrir y bueno esta fue la figurita que me salió que vamos a abrir este primero espero no sea una retratida como ven es todo lo que viene la pura figura no viene nada más vamos a abrirlo y nos salió el mismo no hay problema ven es la misma figura que ya tenía creo que estas se las voy a regalar a ustedes así que estén pendientes porque haré un sorteo que las voy a regalar a ustedes y bueno vamos a abrir el otro oh este esta chido este esta con su laptop a ver vamos a abrirlo rapidito ahí esta zeosama esta con su como su laptop genial como les digo pues un poquito nada más en los detallitos de pintura podemos observar pero no pasa nada para nosotros que nos encanta dragon ball super o de las otras series también pues están geniales más para nosotros que somos coleccionistas dientes ok chicos estas son las figuras que nos salieron en esta ocasión espero que les haya gustado mi video no se les olvide darle like compartirlo y suscribirse si aún no lo están y bueno chicos espero que haya sido de su agrado nos vemos hasta la próxima bye hay que repetirlo si otro día si es una promesa jajaja 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 jajaja